Buenos días mis sapiáres, hoy vamos a cocinar palomitas, bueno, a aprender a cocinar porque nunca lo he cocinado Bueno, no puedo enseñarlo porque a lo mejor va a salpicarte la sartén, pero si pudiera enseñarlo, pues enseñaría las palomitas encima de esa sartén Si ya has llegado a este punto del vídeo no olvides darle like, suscribiros al canal y para que, bueno, no sé Pero muy importante suscribiros al canal porque quiero llegar a mil o un millón de suscriptores, depende, me da igual Mil o un millón o cien, a partir de cien para adelante quiero suscriptores, vale, pero de cien para abajo no quiero, vale Quiero de cien para adelante y de cien para adelante me da igual cuáles suscriptores, vale Y también ponerme por los comentarios si creéis que, no sé Poner por los comentarios cuántos años creéis que tengo yo, vale No sé, bueno, como me llamo ya lo sabéis porque me llamo Sofía, porque siempre digo Oh, llame Sofía, eres eso Entonces, pues, eso os da una pista Bueno, las palomitas están aquí en, ay mire, en Ah, no, no se enfoca, no se enfoca en esta sartén Eh, bueno, pues a esperar Y bueno, y cuando estén hechas, pues os lo enseño y mientras ponga a cargar el móvil Vale, chicos, mientras esperan las palomitas, eh, que está allí mi padre Eh, está aquí mi madre, bueno, no voy a enseñarlo mucho porque No está muy arreglada para salir en Youtube Eh, bueno, eh, cuando estén las palomitas hechas ya os diré Espero que no me quede sin, eh, sin Vale, una cosa, antes si me queda poco espacio y se me elimina todo este vídeo Pues, chao, o sea, darle like, suscribiros al canal Y adiós En realidad no me voy a despedir pero por si acaso me quedo sin poco espacio Entonces me despido ahí, ¿vale?